Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo realizar un efecto en 3D en un texto con Photoshop CS6 de una manera fácil, rápida y sencilla. En la descripción del vídeo os dejaré el link de descarga con los materiales necesarios para poder realizar este texto 3D, que es un texto que ustedes lo pueden utilizar para un fondo de pantalla, para sus vídeos de intros o para cualquier cosa. Sin más, vamos a comenzar. Pero antes de todo chicos, no olviden darle al botón de suscribirse para recibir todas las notificaciones y así ser los primeros en ver los vídeos que se suben al canal. Bien chicos, vamos a empezar el tutorial. Lo primero que debemos hacer aquí, vamos a conseguir un efecto de texto parecido a este. Aquí tenemos unos modelos, de algunos que he realizado yo anteriormente. Vamos a conseguir un texto parecido a este. Lo primero que deben de hacer es dirigirse a mi página web. Y aquí en la sección de programas. Me dijimos, sección de programas PC. Y aquí en la primera, encontrará la primera sección, encontrará tutoriales de Photoshop CS6. Va a hacer un espectacular, precioso efecto de 3D. Es decir, que el efecto 3D lo podrían hacer en cualquier versión de Photoshop CS5, CS3, etc. CC es indiferente. Una vez aquí le daríamos a leer más. Y aquí entraríamos un poco más en especificar un poco de qué trataría este efecto. Aquí algunos modelos. Tenemos la contraseña para descargar los elementos que necesitan para poder hacer los materiales que necesitan para hacer el efecto 3D. Aquí os lo dejo. Pueden descargarlo tanto por Mega como por MediaFi. Aquí copiamos la contraseña. Y una vez que la copian, le darían a descargar por Mega, por ejemplo. Sería así, le darían a la descarga. Automáticamente les dejaría un archivo igual que este. Aquí lo tienen. Un archivo materiales para efecto de texto 3D. Un archivo RAD. Que lo que deberían de hacer es extraer aquí, extraerlo. Introducirían la contraseña que antes hemos copiado en la página. Y nos dejaría esta carpeta. Esta es carpeta 3D. Una vez dentro de esta carpeta, pues aquí tendríamos el tipo de letra que podríamos utilizar. Podríamos utilizar este tipo de letra o alguna otra que tengo yo también parecida. Pero bueno, os voy a dejar este tipo de letra para que os salga bien el efecto. Y aquí también voy a incluir un pack muy completo de degradados especial para Photoshop. Aquí lo tengo. Un montón de degradados que también lo podrían utilizar. Lo podrían introducir dentro de su Photoshop si no lo obtienen. Y nada, aquí un poco de información de todo esto. Y esto sería todo. Nos dirigimos ahora a Photoshop. Una vez aquí en Photoshop, vamos a ir a archivo. Vamos a dar a nuevo. Y vamos a poner un fondo un poquito así clarito. Siempre para empezar un fondo clarito. Aquí pulsamos control más suprimir para que se nos quede este fondo. Fondo rosa clarito. Una vez ya puesto nuestro fondo con el cual vamos a trabajar. Podemos decir que es nuestra mesa de trabajo. Nos vamos a dirigir a texto. Y aquí pueden elegir la letra que tengo yo puesta ahora mismo o la que os he dejado también en la carpeta que sería esta de Capitan American. Vamos a elegir esta por ejemplo. Y aquí podríamos elegir el texto que ustedes quieran. Yo como siempre suelo hacer, voy a elegir mi letra. En este caso, primero nos vamos a dirigir a elegir el color que queremos para la letra. Un poquito más, el texto más clarito. La letra la vamos a elegir un poquito más oscurita. Aquí, así. Ok. Así estaría bien. Le daríamos a la validar. Ahora le vamos a dar control más T. Control más T para transformarla. O también podrían ir aquí a edición y transformación libre. Vamos a dejar así. Os recomiendo no pegar mucho las letras a los lados. Porque si no, cuando rendirice el texto, cuando haga la interpretación, saldría un poquito... Se comería un poquito las letras. Entonces lo haríamos así, más o menos. Aquí la tiramos un poquito. Vamos aquí. Le daríamos a validar. Ahora cogeríamos... Nos situamos en las capas. Usaríamos las dos capas con el control. Y una vez las dos capas juntas, nos vamos a posición. Y podríamos centrar el texto perfectamente aquí. Y ahí se quedaría el texto perfectamente centrado. Y nada, una vez hecho esto, vamos aquí, deseleccionamos las capas. Y aquí en la primera, nos situamos en la capa de texto. Y vamos a duplicar la capa. Podemos control más J o duplicar capa. Sería lo mismo. Y una vez aquí, vamos a quitarle el ojito a esta capa. Y nos vamos a la capa de abajo. En la capa de abajo, la primera capa de texto, vamos a dar botón de la derecha. Y nos vamos a esta última opción donde dice nueva extrusión 3D a partir de capa seleccionada. Vamos a pulsar, esperamos un poquito. Y nos hace este efecto. Una vez aquí, sin hacer absolutamente nada, nos dirigimos aquí arriba. Dice capas, le damos un clic. Volvemos a la capa seleccionada de texto. Y le vamos a dar a botón de la derecha. Nos vamos aquí abajo a fondo. Botón de la derecha, postal. Le vamos a dar aquí abajo a postal. Dentro de la capa fondo, le damos a postal. Cliqueamos las dos capas, tanto la de texto como la de fondo. Ok. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es fusionarla con control y pulsando la letra E. Automáticamente se fusionarían las capas. Ahora nos iríamos a este, a 3D, a este efecto de aquí, a esta opción que dice 3D. Pulsaríamos. Y aquí en el entorno, a la primera de todas, pulsaríamos doble clic con botón de izquierdo del ratón. Doble clic. Y aquí subiríamos el color. Lo vamos a subir una intensidad de 151, 150 y poco más o menos. 150 y la sombra la vamos a poner en 26. Una vez hecho esto, vamos aquí a esta opción que dice 3D, aquí arriba, 3D, pulsamos botón izquierdo y le daríamos a interpretar. Interpretar, perdón. Le daríamos a interpretar, chicos, esto tarda un poquito, se demora. Aquí hay que tener paciencia. Y nada, voy a pausar el vídeo porque suele tardar aproximadamente 10 minutos. Vamos a tener paciencia mientras hace un poco la renderización del texto o la interpretación del texto, como ustedes quieran llamarlo. Suele tardar. Nada, vamos a pausar un poquito el vídeo. Una vez terminado el proceso, que suele ser lento, también dependiendo del tipo de ordenador que uno tenga. Nos dirigimos a capa, si nos situamos en la, activamos el ojito de la primera y nos situamos sobre la capa, control más T, para poder poner la capa texto junto o igual que la capa fondo. Muy sencillito, con cuidadito, despacio. Lo vamos acoplando, que se quede perfecto. Una vez terminado, le damos a validar, a la tecla Enter y ya lo tenemos. Nos situamos en la tecla, en la capa texto, aquí, botón de la derecha, chicos, y nos vamos a opciones de fusión. En opciones de fusión nos vamos a la sección donde dice superposición de degradado. Aquí le vamos a poner una opacidad de 88, en el ángulo le vamos a poner menos 90, en escala le vamos a poner una escala de 75. En degradado nos vamos a... Aquí muestro los degradados que he dejado en la carpeta, todos estos ya están introducidos, os los he dejado por si no los tienen. Aquí abajo nos vamos aquí a esta sección, aquí abajo, pinchamos doble y ya nos saldría la ventanita con las opciones de color. Y vamos a elegir un color un poquito, un rosa más intenso, más oscurito aquí. Vamos a elegir este, por ejemplo. Le daríamos a OK y OK. Aquí en modo de fusión vamos a cambiar, lo vamos a poner en superponer, ¿vale? OK. Y... Y... Nos vamos a la acción de bisel y relieve. Aquí en profundidad vamos a poner 250, 250... 256, por ejemplo. En ángulo vamos a poner 150, 105, perdón, 105. En la opacidad la vamos a poner al 100% y aquí abajo la opacidad esta la vamos a bajar a 22. 20, 22, es diferente, más o menos. Tampoco pueden ir probando para ver cómo se queda. Y... Bien. Le vamos a dar OK, pero podemos cambiar si queréis y volvemos un poquito oscuro. Vamos a superposición de degradado otra vez. Y donde ponemos modo de fusión superponer, podemos poner, no sé, luz suave. Por ejemplo. Le damos a OK y ya lo tendríamos. Y ahora nos iríamos a la capa fondo. Y le diríamos CTRL más J para duplicar la capa o sobre la capa le daríamos a duplicar. Es diferente. Y aquí sobre la capa le daríamos a botón de la derecha opciones de fusión o aquí abajo opciones de fusión también. Lo podríamos hacer, opciones de fusión. Superposición de degradado, lo mismo que anteriormente. Y aquí vamos a poner una opacidad de 67. Para que quede más o menos bien. Así. Y en modo de fusión le vamos a poner luz suave. Luz suave. OK. Le daríamos a OK y a validar. Y este sería el texto final. Ya podríamos guardarlo. No iríamos a archivo. Guardar como. Lo podríamos guardar como... Si quisiéramos continuar lo podríamos guardar en formato de Photoshop. Nosotros vamos a poner un título. Por ejemplo, texto... Texto... 3D. Javier. OK. Y aquí en formato le daríamos un formato de PNG. Ya sabéis que PNG es un formato sin fondo. Pero bueno. O formato JPG. Da igual. Yo le voy a poner PNG. Le vamos a guardar en el escritorio, por ejemplo. Le damos a guardar. Y hasta esta. Saldríamos de Photoshop. Y este sería el texto final. Escritorio. Aquí lo tiene. Este sería el texto final. Este sería el efecto. Y nada. Lo podrían utilizar para cualquier vídeo. Cualquier intro. Cualquier fondo de pantalla. En sus redes sociales. Donde ustedes quieran. Y nada. Me despiro por hoy. Esto es todo. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales. Chao.